Buenos días, mi nombre es Victoria Lopireva y soy el embasador oficial de la FIFA World Cup que va a suceder en Rusia este año 2018 en el mar. Victoria se confesó admiradora de Messi, a quien le mandó un mensaje. Somos un equipo. Eso nos define. Avanzamos. Defendemos. Jugamos. Celebramos. Juntos. Este mundial lo vivimos juntos. Aquí. Bienvenido. ¿Qué pasa?